Venga señores, por favor, vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la casa de la diversión. Este vídeo va a fomentar el correcto uso de las máquinas de los gemelos. Señores, que no las usan ni para colgar la ropa. Venga Zoretti, va, venga, 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 entra, que la fiesta ha comenzado. Ustedes saben perfectamente que Papi Zorro comenta en muchas ocasiones que la comunidad fitness alberga horrores y esto parece una exageración, ¿no? ¿Esto es una exageración más de Papi Zorro o es que de verdad la comunidad fitness alberga los horrores más horrorosos? Y si te digo que Thor, el dios del trueno, el señor del martillo que te puede clavar el alma hasta lo más profundo del tártaro. Si te digo que este señor ha recibido críticas, ¿tú cómo te quedas? El señor Chris Hemsworth, mi profesora de inglés, tocando las palmas ahora mismo, ha recibido un Borja Zanfellis. ¿Eh? Zanfellis. ¿Y qué es recibir un Borja Zanfellis? Ustedes saben que el príncipe encantador no pasa por su mejor momento porque digamos que las cuentas de memes le han puesto como foco principal para memes en cuanto a piernas se refiere. En cuanto a flamencos que no entrenan piernas o fingen una lesión. Te pones una rodillera y dices, bueno, tengo una rodillera, me he lesionado, no entreno pierna. Hay mucho debate al respecto y digamos que está en el punto de mira de las cuentas de memes. Digamos que Borja tiene un gran torso pero sus piernas han salido del chat. Y ahora dirás tú, papi zorro, no seas malo. Puedes decirme a mí lo mismo. Digamos que tengo unas piernas que se salvan pero mi torso ha salido del chat. ¿Veis? Yo doy caña a la gente pero también me doy caña a mí. Luego dicen que soy malo. Yo no lo veo así. Zorrete, no te está haciendo clickbait papazorro, eh. Todo lo que te estoy contando es verdad. Ha recibido un Borja Sanfélix. Te pongo un poco en situación. Estamos en el perfil de Instagram de Chris Hemsworth. Poh, madre mía. Las hijitas embarazadas. 49 millones de seguidores. Así, tranquilamente. Se levantó una mañana. Yo es que flipo, macho. Yo flipo, eh. Todo el día trabajando en las redes y llegas, tico, 49 millones de seguidores. Y total por salir en película, ¿sabes? Qué coña. Bien. Subió una publicación. La subió él. Para desatar el caos. Porque yo creo que él sabía perfectamente que bueno, bueno, bueno. Es que a ver. Esta foto le pasa algo raro. Porque no es normal. O sea, mucha gente creyó que esto era Photoshop. Porque señores. Están viendo ese brazo. Están viendo esa columna. Están viendo esa bombona de butano. Y luego esas patas. Que es que ni tienen tamaño, ni tienen forma, ni tienen nada. Y es que aunque no las entrenase, solo por transportar a semejante vigardo, eso tiene que estar fuerte, coño. La cosa es que esta fue la foto que desató el caos. Y voy a hacerte un pequeño spoiler, ¿no? Porque voy a hacer un poco de abogado del diablo. Le voy a defender. Porque sí que es verdad que tiene descompensación. Pero esta foto no hace justicia. O sea, no está tan descompensado. No está en Borja Sanfelis. Borja, perdón, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? No me parece bien lo que te están haciendo. Por lo cual voy a dejar de meterme contigo. Borja, tienes plenos derechos para meterte con mi torso, ¿vale? Para que veas que soy un tío justo. No se metan con las piernas de Borja Sanfelis, ¿eh? Príncipe encantador. La cosa es que subió esta foto. Desató el caos. Y nosotros somos la fiscalía de los gemelos. Ustedes saben que en esta parroquia otra cosa no. Pero gemelos somos la fiscalía. Y le voy a defender. Le voy a defender porque le voy a defender. Si tú pones en el buscador Chris Hemsworth. Que se escribe como se escribe, ¿vale? Que yo siempre tengo que hacer copia y pega porque es imposible que yo escriba esto. Más piernas. Lo de mayúsculas es porque soy retraso mental, ¿eh? No hace falta que lo pongas en mayúsculas. Te sale una cantidad de noticias que alucinas. Te sale una de La Vanguardia, de Men's Health. Lluvia de comentarios contra Chris Hemsworth. ¿Internet se ríe de las piernas de Chris Hemsworth? ¿Las piernas palillo de Chris Hemsworth? ¿Tenemos que hablar de las piernas de Chris Hemsworth? Voy a dejar de decir Hemsworth. ¿Los mejores memes sobre las piernas de Chris Hemsworth? ¿Mofas contra Chris Hemsworth? ¡Hostia, qué cabrones! Cuatro ejercicios para que no tengas unas piernas con motor. Chris Hemsworth se convierte en el hazme reír de las redes por sus piernas. Chris Hemsworth es conocido por ser uno de los actores con mejor aspecto físico de la actualidad. Siendo el digno heredero de figuras como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. ¡H-H-W-A-C-S-E-N-E-G! Nos vamos a calmar un poco porque el Tito Chuache ser su heredero está un poco complicado, ¿eh? Tiene algún que otro limpia, ¿sabes? Pero bueno, junto a, bueno, yo paso a decir esto, la roca, se han convertido en los artistas ideales para interpretar a superhéroes o seres de capacidades extraordinarias. Salvo entrenar gemelo. Ahora bien, parece que el marido del Zapataki... ¿Es el marido del Zapataki? El Zapataki es española. ¿Qué ha pasado aquí? Ha descuidado fortalecer sus piernas y eso le ha hecho ser el centro de las bromas en internet. O sea, sí. De bromas los cojones. Le ha caído un rapapolvo que alucinas. El actor, que lleva años interpretando a Thor en las películas que pertenecen a la franquicia de Marvel, cuida mucho su imagen. Algo que debe hacer por contrato. Ojo, ¿eh? Esto sí que es una fitness star, ¿eh? Para no perder la musculatura que necesita para dar vida a su personaje. El pasado martes, el artista se encontraba en el set de rodaje de Thor, Love and Thunder, cuando le hicieron una foto en compañía de uno de sus hijos. En ella, se puede ver a Chris con una camiseta de tirantes color gris y unos shorts negros. Los impresionantes tríceps que luce justifican sus horas de gimnasio. Ahí con la polia, ¿no? Con la polia esta que haces así, ¿no? Que hay un meme que dice, todo me recuerda a ella, ¿no? Y tú sales haciendo extensión de tríceps, bueno, extensión de codo sería, bueno, da igual. Y te recuerda cuando jalabas, ¿no? Ahí, 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 de las culetas. Este vídeo ya no va a monerizar. Pero en lo que todo el mundo se está fijando es en sus piernas, ¿vale? Y es que Luke Hainsworth, el hermano del actor, fue quien lanzó un mensaje en broma que ahora se ha hecho viral. Tener manos para esto, ¿sabes? El hermano le ha hecho un Borja San Félix. O sea, qué cabrón. Borja, perdón, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Voy a dejar de meterme contigo. El hermano le ha hecho un Borja San Félix. O sea, qué cabrón. Hermano, ¿te has estado saltando los entrenamientos de piernas otra vez? Escribí al ver que sus gemelos no están para nada igualados en cuanto a desarrollo muscular. Que a mí aquí me surge una duda, ¿eh? A ver si alguno de ustedes lo sabe. En realidad, buscando la lógica y la proporción, los gemelos deberían ser más grandes que los brazos. Quiero decir, si tú tienes un brazo de 40, deberías tener como mínimo un gemelo de 40. ¿Hay algún tipo de correlación? ¿Hay algún paper que diga cuáles son las proporciones más o menos equilibradas? Quiero decir, de siempre tú vas a tener un cuádriceps más grande que un brazo, ¿no? O un muslo más grande que un brazo. Pero ¿y el gemelo? Si lo comparamos al brazo, ¿cuál debería ser el más grande? Ya de primera, si nos vamos a ese mismo día, desde otro ángulo, podemos comprobar que realmente de gemelo no está mal, ¿eh? No está mal. Ahora bien, de muslo, madre mía. Y le pasa lo que le pasa a Borja, que lo dije hace poco. Si tú tienes poco muslo y te pones un pantalón de estos que te hace hueco, que te baila, que mira cuánto hueco le hace, que no va ajustado, no va apretado a la pierna, parece que tienes muchísimo menos muslo, ¿vale? Pero el verdadero problema es a partir de la rodilla, de la rodilla hasta la cadera. De gemelo no va mal, míralo. Esto no es un mal gemelo, ¿eh? A ver, claro, que con ese brazo todo parece pequeño. Esto no es un mal gemelo, ¿eh? Aquí la fiscalía del gemelo le está verificando este gemelo, ¿eh? No es mal gemelo, pero el muslo, el muslo es para echarte a llorar. Porque parece que el muslo sí que es más pequeño que el brazo y eso sí que no tiene que ser así, ¿eh? Lo del gemelo tengo dudas, pero del muslo está seguro que no. El muslo no puede ser más pequeño que el brazo y a mí este muslo no me promete mucho. Es que mira qué brazo, es que mira qué brazo tiene el señor. Le va mucho como el entrenamiento metabólico, ¿no? ¿Eh? Es que es el muslo el problema, ¿eh? Vamos a buscar otra, vamos a buscar otra. ¡Din, dan! ¿Veis? Aquí no se ve tan desequilibrado, ¿no? Pero, insisto, creo que es el muslo el problema. El muslo y los pantalones. Y que en esa foto, pues, no tuvo suerte. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! A ver, está claro que las piernas no están a la altura del torso, pero tanto, tanto, tanto desequilibrio como en esa foto, no. Es que además, ¿qué pasa? ¿Que las tiene más blancas, o qué? Esto está como rojizo y esto está como blanco. ¡Qué pacha! Ahí lo podéis ver. Es que mira, ¿eh? Mira qué finito es aquí, ¿eh? Es muy finito, ¿eh? Vale, vamos a ver aquí. A ver, también es verdad, por defenderle un poco, que los tíos estos tan grandes llenar las piernas les cuesta un montón, ¿eh? Incluso aunque tenga una buena pierna en términos absolutos, visualmente, al ser largas, parece que están... que no están llenas, ¿no? Mira, 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 mira. Aquí, aquí se ve un poco... Aquí se ve un poco el problema, ¿no? Es el muslo el problema, chicos. Es el muslo. Le vamos a dar un verificado en gemelos, pero un suspendido en muslote. Tiene que meter mucha, mucha sentadilla. Mucha sentadilla, mucha sentadilla frontal. A ver... Ah, es que mira que... Un tío tan grande... Nada, necesita más muslo. La cosa es que a este señor le toca encarnar dentro de poco al mismísimo Hulk Hogan, y yo no sé qué tendrá pensado, pero le tiene que inflamar un poco más ahí a la cachava, ¿eh? Y ahora te preguntarás, ¿quién es Hulk Hogan? Hulk Hogan es un luchador retirado del wrestling que allá por los años 90 gozó de muchísima popularidad. Tan famoso que la versión de niño de Papi Zorro, esta criatura... ¿Eh? Míralo. Este es el niño que se convirtió luego en el anticristo. Pues este niño jugaba con los muñecos de Hulk Hogan. Era súper famoso, era un... Yo qué sé, casi como Messi cristiano. Bueno, igual nos calmamos un poco. Pero que era muy famoso. Esta criatura, llena de bondad, de pureza, antes de ser infectado por el mal, jugaba con Hulk Hogan. Y cuando peleaba con mi hermano mayor, que no tenía nada que hacer porque me reventaba, yo decía, yo soy Hulk Hogan. Luego siempre perdía. Pero yo lo era. Entonces, este señor va a encarnar a dicho luchador retirado, por lo cual tendrá que entrenar las piernas como si no hubiera mañana. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo rapidito, una noticia que lleva ya unos cuantos días, pero no había tenido tiempo y quería comentarla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Muchas gracias por el apoyo a Papá Zorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, que entrena gemelos, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego. Chau. 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 Chau.